Señores, bienvenidos de vuelta al canal y en este video, lamentablemente, vamos a tener que despedirnos de Warzone 2 Porque hoy es el último día en el cual se va a poder jugar Warzone 2 como tal Una vez que sea miércoles, ya el gameplay lento y un poquitico tosco, junto con el mapa de almarra, no se van a poder jugar en Battle Royale Y van a ser reemplazados por una mejor versión de Warzone, la cual te expliqué todo ayer Así que si no sabéis de lo que te estoy hablando, de Warzone 3 bro, dale aquí, ahí tenéis el videíto, te lo va a explicar todo Así que no lo digo yo, literalmente lo dice el juego, arriba a la izquierda, temporada 6, un día, queda un día del juego y ya está Por lo que vamos a jugar un poquitico de almarra solitario, vamos a darte como que una opinión en general del año Mientras que jugamos un poquitico de Warzone 2 con las armas preferidas mías de toda la temporada de Warzone 2 en verdad Que esa es la SCAR y la OTS, en verdad la SCAR es uno de los fusiles de asalto que mejor se sienten en cuanto a Disparar, retroceso, daño y demás, y la OTS es la OTS, o sea, fue mi bebecita en la temporada 2 cuando metieron los surgimientos Y le tengo cariño, aunque no siempre la uso En verdad yo no sé qué queréis que te diga de este juego, no sé si sabéis o si te acordáis de cómo empezó o no Pero era totalmente diferente a lo que tenemos ahorita Bueno, no totalmente diferente, pero era peor, era mucho peor Si no me equivoco en el mapa acá habían 150 personas o 152, después lo redujeron a 120, después lo redujeron a 100 Y también al inicio el juego era incluso más tosco, teníamos la mochila, la cual tenías que lootear literalmente todo el loot de la mochila Quedarte parado, lootearla, ver qué querías, ver qué no querías Tenías diferentes tamaños de mochila, la pequeña que es la que tenemos ahorita de serie, la mediana y la grande De las cuales te permitían tener 3 armas al mismo tiempo, 2 armas normales y una la metía en la mochila Lo cual me hubiese gustado que se recuperara, pero hey, no me quejo También al inicio del juego empezábamos con 2 placas, en vez de tener 3 de serie, no podías plaquear mientras que te corrías Eso se escuchó un poco raro, mientras, o sea, mientras que te movías rápido Y un sinfín de cosas más, las cuales hacían que este juego fuese incluso peor Con el tiempo fue mejorando un poquito y se puso un poquitico más disfrutable Eso sí es verdad, o sea, lo tengo que reconocer Pero igualmente, no es para nada lo que debería de ser un Warzone Que por cierto, la televisación de mañana de Warzone 3 sale, obviamente, miércoles 6 de diciembre A las 12 p.m. en el hospital de México, vuelvo a los horarios que tienen en pantalla Que en verdad, estoy haciendo esto principalmente para despedir al Marra No para despedir Warzone 2 O sea, Warzone 2, por mucho que me pese, bro, no se merece nada No se merece ninguna despedida especial, ni nada, porque nos arrebato todo Me vas a disculpar, le tengo rabia a Warzone 2 Ok, llegamos a Hydro, mi lugar favorito No nos lo puedo creer que hay un tipo aquí Me voy Estoy muerto Rápido Ok Que en verdad, por la única razón por la que me gusta Hydro Era porque caía siempre ahí en el solo queue Y siempre decía You guys wanna go Hydro? Y nadie me responde Buenos momentos del solo queue en el Marra, la verdad Ninguno Pero como te digo Lo estoy haciendo esto por la despedida más que todo al mapa Porque no se va a poder jugar en Battle Royale No sé si jamás en la vida Pero si a verdad me lo quitaron dos años Al Marra tiene que estar afuera como por tres, ¿no? O sea, pregunto Y Al Marra no es un mal mapa Al Marra es un muy buen mapa Un poquito más grande de lo que me gustaría Eso sí es verdad Y también ya vas a ver a mitad de partida seguramente O bueno, ni siquiera a mitad de partida En zona 2 o 3 van a ver que 40 personas más o menos Y es porque el mapa es muy grande para la cantidad de gente que hay Hay 100 personas Las partidas duran, si no me equivoco 25 minutos Además de que el juego no ayuda Al ritmo Un poquito lento Simplemente por el mapa Y por el tiempo Porque si las partidas fuesen más rápidas Obviamente el círculo se cerraría más rápido Y tengo que encontrar a la gente más rápido Y tal Nunca me voy a olvidar de esta copa Esta vez No No, no, no No, no El tipo de wey El tipo de wey Al principio solamente había oye por tienda El loot de la tienda iba cambiando Porque si, por la cara No podías comprar tu loot Te tenías que comprar armas Y las armas valían 5 mil cada una Es decir, te compraba 5 mil y 5 mil Y era básicamente un loot No podías agarrar perks por ninguna otra manera Que no fuese Comprar la clase Y casi nunca aparecía Así que casi nunca tenías ventaja ¿Quién me vio? Alexi, te estoy escuchando, man Sí, estoy aquí, chico ¿Qué tal? Ven acá Ven acá ¿Dónde estás, hermano? ¿Por qué estás campando? No estoy campando, hermano Sí, no te veo en el exterior No estoy en el exterior Estoy en el exterior También estoy en el exterior ¡Pullo! Ahí está No lo veo Le veo un f***ing pixel Que verga ¿Por qué se ve así el juego? Se ve todo pixelado Enemigo eliminado Puedo seguir hablando más de Warzone Y además de todo eso No podíamos personalizar nuestras ventajas Me acuerdo O estoy yo drogado Teníamos que elegir de ventaja predeterminada Que ya nos ponía el juego Mamast También hubo un meta de RPK y Fennec Por 100 días Usamos las mismas armas metas Por 100 días ¿Vos sabéis lo que? Lo respetitivo que se pone El mismo meta 100 días Bueno, sí, real No te devolvás No te devolvás ¿Qué? Te quedaste colgado en la ventana Y esto es todo al inicio Todo esto que te estoy contando Era de serie O sea, si simplemente hubiese encamado el movimiento Y hubiese dejado a Warzone Como estaba Ok, se va a notar Pero por lo menos No es tan malo Pero bro Jamba, el luteo Lo pone más lento No puedo tener Lora O de este No puedo tener ventaja Al inicio de la partida Hacen una ventaja Una ventaja Que vos queréis O sea Todo se va stackeando Y lo va haciendo Incluso peor Ahora hay daño por caída Bro, antes no había Me caía de 20 metros Y me moría Y ya está Bro ¿No lo escucho? Ahí está Esta log Esta log está Está bonita Está bajando las escaleras Falta otro No me toque Quinto para atrás Ya va que este Me está viendo por detrás Eh, no está yendo mal Esta partida Este Yo sé que es solitario No tiene muy buen ritmo Cuando le quita Ahí 50 personas ¿No? Uah Mame Mira aquí un tipo ¿Tenés pistola? No tenés pistola Mamaste Ay, no me vio Bro ¿Vení? Ya va Te moriste por No puede ser Te morí por zona Bro No tengo ni que dar La última bala Ok, ya va Que este men Anda Aquí metido No No me vas a matar Lo mataron No te lo puedo creer Lo que me acaba De hacer este señor Lo que me acaba De hacer este señor Mira eso Yo estaba tocado Me metió a headshot Ay, Dios mío Se me olvidaba lo peor Los bots Es que hay tantas cosas malas Que se te olvidan Y es como que un trauma Y tu cabeza Las aparta de tu mente Para que no sufra más Y los bots Tenían una precisión demoniaca Te deleteaban Across the map Después lo pusieron Solo cerca de los strongholds Igualmente Mucho bot Y después Los pusieron Dentro de los strongholds Mucho bot Además de que Por meter los bots Las lobbies Iban súper lagueadas Porque 150 jugadores Más los bots El juego dijo Chao ¿Cuántas veces a mí no me han matado Haciendo eso? Qué rico ¿Qué me compro? ¿Me compro un JV? ¿Será? No te lo acabo de hacer Chicos 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 No te lo puedo creer Acababas de poner Una Claymore Josué Madrid ¿Por qué si le dispara A la Claymore Por detrás? Bueno Ok Andarme Anda Ay no seguí aquí Lo que te hubiese hecho Bro Te hubiese hecho un hijo Te lo juro Ahí está Volviste por tu loot Andá a dormir Andá No Ve Quería ser el Dolphin Deja la madre Desapareció De la faz de la tierra ¿Dónde es que está este men? Dale el piso abajo No me digas que está ahí campeando Casi me revienta este pibe Palabra clave siendo Casi No pudo con el estilo neutro Por favor Dámelo No me lo quité 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 Claro que sí Claro que sí Yo sabía El tipo no se murió No sé cómo sobrevivió Pero bueno Ok ya se murió Lo tiro ya creo ya Tiene que venir para acá Y casi me he matado Y lo que me va a gustar De Warzone 3 Es que ahora Como que ya sé Lo del movement y tal Y cómo utilizarlo Para mi ventaja Porque ya lo hice En el año de caldera Y después en el año En el que pensaba Que lo iba a explotar Me lo quitaron Entonces va a ser interesante Ver cómo vuelvo a jugar Con movement y tal Y si en verdad Lo vuelvo a tener ¿Sí me entiendes? Yo estoy en zona ¿no? Ya no Falta uno Mame Lo viste ¿no? No Cortalo Ok ya te ves Dámelo 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 Última partida En el más rayes win ¡Claro que sí! Hay que terminar este juego Bien Bro Hay que terminar este juego Bien 17 kills win Bro ¿Qué van a querer? Segundo intento Yo tengo este juego conquistado Pero me temo que ya va a llegar a su fin Mañana es un cambio Seguramente Y espero Que para bien en Warzone Y por fin Vamos a volver a tener un juego En el que Podéis jugar de la manera que se te pegue la gana Queréis ser agresivo Y movete como un loco Lo podéis hacer Queréis cambiar Lo podéis hacer Queréis jugar Un poquitico de los dos Lo podéis hacer Así que bueno señores Les recuerdo Mañana miércoles A las 12 p.m. Central de México Mis brones A las 12 Es a las 11 Pa' que sepáis Y eso ahora vamos a estar en directo En mi canal de Twitch Y aquí en YouTube Así que ahí te espero En directo Ahora sí señores Suscríbete al canal Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós